Muy buenas tardes mi gente de Facebook e Instagram Ya mismo estamos esperando a Eric Torre que viene por ahí Vamos a tener una pequeña comunicación Ahora, en lo que Eric llega Dos cositas Una, voy a estar posteando todos los carros en Youtube También, además de Instagram Instagram está como Ernesto Arce Ventas En Youtube estoy Ernesto Arce Consultor y Ventas de Autos en Facebook Y en Youtube estoy en Ernesto Arce Ventas también Así que es un canal que estoy abriendo de Youtube Estoy poniendo bastante contenido Para que todos ustedes puedan tener la oportunidad De ver los carros que nosotros tenemos aquí Yo trabajo con la mayoría de los dealers Tanto Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Honda Tengo importados y tengo usados certificados Para su mayor tranquilidad Si quieren pueden obviamente Llevárselos a Garaje Molina Que el Tacón Auto Resuelve También, este También les ofrecemos el servicio Si quieren certificar el auto Lo pueden certificar con Garaje Molina Así que voy a poner el teléfono Abajo en la descripción De Garaje Molina Para el que quiera obviamente Tener la oportunidad De De Quiere certificar su auto O ya compró un auto Y quiere verificar Si está en buenas condiciones o no Y de que Cuánto es el valor realmente en el mercado Puede visitarlo también En Garaje Molina Que está en la 65 de Infantería Nosotros mañana vamos a estar en Tiva TV Presentando la mayoría de los autos Mañana va a estar visitándonos CC Car 6 La semana pasada tuvimos a Eso estuvimos nosotros Obviamente le presenté una variedad infinita de autos Este Un Corvés espectacular Varios carros que estaban bien bonitos Así que Visiten mi página Que ahí tengo Infinidad de autos Tengo unas fotos que acabo de sacar hoy Del Del Dealer CC Car 6 Que ahí tengo una variedad inmensa de autos Llegó un Beetle Que está pero bello Bien bonito Es como un Como color Anaranjado por dentro Y blanco por fuera Una combinación Pero preciosa Bien bonita Este Aprovechando la oportunidad Este De hablar con ustedes Que realmente Me pueden dejar comentarios Abajo De que ustedes realmente Que auto ustedes quieren que yo Vea O De mi opinión al respecto Para que ustedes puedan Este Mantener la comunicación Esto vamos a ir Todos los meses Vamos a estar poniendo Información De estos autos Y les vamos a estar presentando Una variedad inmensa de autos Eso es lo mejor que tenemos nosotros Ahí Nosotros Buscamos el auto correcto Al mejor precio Nosotros tenemos ahora mismo Estamos trabajando mucho Con auto warehouse El auto correcto Al mejor precio Este Con garantía Me explico Yo tenía en el sistema El famoso sistema Del Kike Plus Usted compra su auto Mecánica liviana El aceite El filtro Usted lo compra Y usted hace la labor Totalmente gratis Hay que ponerlo Terminal al auto Usted compra el terminal Y ellos se lo ponen Totalmente gratis Eso incluye Los carros de auto Warehouse En la 65 de infantería Frente a madera Don Estevo Recuerda Que un buen mantenimiento Siempre es necesario Y como dice Hugo Molina Use el mejor aceite sintético Que ahora mismo viene Esta Castrol Que definitivamente Está arrasando en el mercado Con las diferentes Aceites Que tiene 5W30 10W30 Oye mi Hay variedad de aceites Para su auto Verifique Sabrá que usaré Mejor está haciendo El mantenimiento Por acá Obviamente Él te coteja El auto Te lo certifica Si tiene algo malo Te lo puede decir En el momento Tiene un excelente Servicio de mecánica Este Yo he tenido La oportunidad de llevar En mi carro Personalmente Y de verdad Que el carro Le llevé Hace mucho Una Kia Soul Él me la cotejó Está todo en orden Y procedí entonces A hacer la venta De la guagua La guagua Está certificada Completamente La mayoría De los carros Nosotros los certificamos Con un mecánico Que esté Debidamente Autorizado Que nosotros Hacemos también Además de Obviamente Venderle el auto También trabajamos Con las diferentes Pólizas de seguro Con Marisa Marisa Fagner Marisa Fagner Es nuestra Agente de seguros Que le busca El mejor precio En el mercado Siempre y cuando Que usted esté Bien protegido Abarcadamente Y me explico Por qué Abarcadamente Porque usted No es lo mismo Comprar una póliza Bien barata Que no tenga Un montón De cosas O que usted Esté bien protegido Dentro de un buen precio Son dos cosas Muy diferentes Así que Esa es la manera En que nosotros Trabajamos Se hacen Precualificaciones De crédito Cómo se hace La precualificación De crédito Que me da La información Busco Y buscamos De acuerdo A su capacidad De crédito Que auto Usted puede Realmente pagar Esa es una De las cosas Que hacemos Friends Carabais Y tiba 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 Y obviamente Usted es servidor Néstor A su consultor Y vento De auto Esa es la manera En que nosotros Trabajamos Búscate Un buen auto Al mejor precio Que usted pueda Realmente pagar Recuérdate Que los mantenimientos Preventivos Son la vida De tu automóvil La vida De tu automóvil Los líquidos Se cambian El agua El agua De radiador El aceite De transmisión Ah Otra cosa Muy importante Que no tuve La oportunidad El Semana pasada De incluir Porque obviamente No nos dio tiempo Toda transmisión Nissan CVT A cada 30 mil mil Hay que cambiarle Ese aceite Recuerde Que el aceite Es la vida Útil De ese auto La transmisión CVT La vida De esa transmisión Es cada 30 mil mil A usted le cambia El aceite Así Verificamos Si tiene poco Mucho Esmeril Y podemos Coger a tiempo Si tiene algún tipo De Imperfecto O algún tipo De boletín De servicio Recuerda Que no Tienes que hacer Los mantenimientos Preventivos Al pie de la letra Pasa por acá Llegó el Llegó el Pasa por acá Esto es un video Para mi Para la página Así que aprovechen La oportunidad De los mantenimientos Preventivos Hacerlos Al pie de la letra Toda transmisión CVT Lleva Un mantenimiento Preventivo De cada 30 mil Millas Si lo puedes Hacer a las 28 Mucho mejor De eso está hablando Hugo hoy En su programa De Autoresuelve Está hablando De todo lo que tiene Que ver con El mantenimiento Preventivo Y las diferentes Marcas que tenemos Ahí Así que Voy a cortar el video Para hacer el video De nosotros Últimamente Eric Saludos Lo tenemos Trabajando full Está haciendo otras cositas Pero lo tenemos Trabajando full Así que No se retiren Y prontamente Tendremos más noticias Buen día Tendremos más noticias Tendremos más noticias